Bueno, ¿cuál es el problema que hay ahora con DJ Topo y el señor Carlos Rubio? Carlos Rubio es el abogado, el abogado de... ¿cómo que se llama? Gobierno Limpio, así que se llama la organización de Carlos Rubio que se tuvo que ir a los Estados Unidos en exilio porque supuestamente César le quería coger la cabeza y él se tuvo que ir para allá, entonces hay una pregunta que se quedó en el aire sobre qué hacía en... fue en Blue Mall, en CBG, en el restaurante ese de Rico que hay en Blue Mall hay otro más por ahí también, entonces DJ Topo está un poco quillao porque Carlos Rubio se pasó el fin de semana pasado menospreciando y tirando por el suelo la actuación del Alfa en el Madison Square Garden al punto de que en el día del domingo, el día domingo, él estuvo diciendo que el concierto que se iba a celebrar en Boston estaba vacío, estando que subió hasta una imagen y dijo estamos esperando y mostraron, o sea, él mostró que todo estaba vacío entonces eso ha quillao mucha gente, Topo, que le encanta mucho atribuirse muchísimas situaciones recuerden que la situación que esté pasando con Carlos Rubio y con el Alfa son situaciones de Yodou que ellos entenderán por qué, pero DJ Topo se tomó la demanda para él porque Carlos Rubio y su grupo de gobierno limpio empezaron a mostrar cosas y le dieron durísimo enfoque, le dieron muy duro al Alfa, o sea, el Alfa está casi sabiendo de cómo lo dejaron o sea, literalmente, dice Carlos Rubio así el presidente Luis Abinader saluda a quien le dice MMG a los padres de la patria y andaba con Nato, para arriba y para abajo Margot también se unió a la felicitación el cambio, Techen, ahí mostró una foto del Nato ustedes recuerdan el Nato, el Nato era seguridad de Omega y era uno de los hombres que trabajaban con Jaque, con Jaque Mate saben, el coro Jaque Mate, el coro de César, Baby Room que el Nato también cayó preso por la situación que ustedes saben y dicen, apresan el monstruo ahí, apresan el Alfa por insultar a los padres de la patria una cosa del 2015, que estamos más que hartos de decirle a la gente que no fue a los padres de la patria yo soy el hombre más patriota que hay en este país y yo le puedo dar garantía de que no fue a los padres de la patria él simplemente dijo lo que dijo en un lugar indebido en un santuario, en la Plaza de la Bandera tú no puedes estar diciendo la mala palabra que dijiste pero como quiera, el Alfa pagó por eso y punto mostró más, obvio, mostró esto esta foto del Sherry, que de cadencia moral sin límite elegir el Madison Square Garden de Nueva York para representar el arte de Quisqueya de esta vaina que los dominicanos debemos sentirnos orgullosos dice Presidente Binadel, felicita el Sherry que estuvo en el mismo show que usted felicitó representándonos o sea, eso ha quillado mucha gente, lo del Sherry, lo hemos hablado anteriormente entonces Topo, se tomó la denuncia Foque subió todo eso dice, se fue en una el líder con Carlos Rubio de Perluña disponible en Youtube y Foque, como Carlos Rubio se quilló, lógicamente porque Carlos Rubio no se va a quedar con la mano colgada no, no se va a quedar con la mano colgada ni atadas él publicó ciertas cosas dice, hemos borrado más de 2.000 personas como parte de un saneamiento a personas que no tienen voluntad propia sino que son esclavos indirectos del gobierno que muchos artistas y dueños de medios le venden al gobierno la influencia sobre estas ovejas y son ricos por ello queremos un proyecto de gente con valores que transforme positivamente el futuro de la República Dominicana dice Foque oye, Foque dice te pusiste rápido con un videito de Topo, Carlos Rubio bueno, que fuerte, ¿no? entonces viene Carlos Rubio con esta pone unas capturas de unas noticias en Google que dicen revelan de a posee videos y audio de Santiago Matías que lo involucran la supuesta conversación de César al abusador y Santiago Matías que le intenta dice así busquen mis videos donde explico la reunión con César en CBG lo que no se entiende por qué Santiago le tenía tanto cariño al patrón dice más aquí muestra más conversaciones bajo pronto Santiago espérame ready a ver si somos tan guapos en persona mete mano fiera que si el patrón me cogió miedo en CBG no quiero saber tú eso fue después de todo lo de demostrar lo del video con DJ Topo dice Carlos si Luis Abinader le gustaría que sus hijas se metieran pantillas hielo y perico como una de las canciones recientes del Alfa o usted cree que las adicciones son solo los pobres quizás usted se siente muy encima del ciudadano común que su familia no puede ser tocada por la OGA y por eso quiere felicitar urbanos para caer bien dice abajo será que eso que el PRM cogió más dinero que nunca del AAAA se sienten intocables de los criminales se sienten intocables del año de la OGA increíble o sea esta situación yo realmente le puedo decir a bueno a Foque y también a Topo que no se me da mucho en esto porque es una situación política de Carlos Rubio o sea Carlos Rubio es un político Carlos Rubio es un político Carlos Rubio no es un comunicador como tal es un político que que quiere su beneficio subió un video donde está el cherry bailando en calzones dice así evento felicitado por el presidente Luis Abinader como representación de los dominicanos trabajo duro y esfuerzo subrayó o sea porque el presidente dijo que trabajo trabajo duro y esfuerzo subrayó o sea él recalcó esa parte del comunicado que dio el presidente dice estamos bueno bueno mire esto es político esto es político oye esto si Santiago está quillado por la entrevista de Topdora al Bifi yo no tengo problema con eso si Santiago le duele que le tira el alfa y me manda a tirar con topo tampoco me importa yo lo que sé es que Santiago se puso a inventar que la DEA estaba en casa del alfa la gente que tiene visa no puede hablar tanto disparate delen que yo tengo problemas pero si siguen buscando problemas en la calle después no digan dice abajo la pregunta es si el alfa es chota o Santiago Matías yo no tengo problemas con ustedes ojalá no sigan buscándose tantos problemas dice más veo tantos pobres y jodidos defendiendo a Santiago Matías que quitó la entrevista de Abinader y apoyó al Penco tiene contrato con el gobierno de un saco de dinero y hasta el cherry que era de que su amigo lo jodió los lambones esperan que un tipo que no ayuda a nadie le meta mano por brutos y masoquistas que están jodidos no se dan cuenta que promulgando el mensaje de ellos es lo que los mantiene el pobre ellos no comparten nada con ustedes y los venden a ustedes al gobierno para beneficiarse cuánta gente bruto esto miren es verdad hay mucha gente abrupta en la República Dominicana porque no se están dando cuenta de que esto es una situación política aquí le están recordando a Fóke lo de la campaña con el Penco que borró supuestamente la entrevista con Luis Abinader o sea esto no es un pleito entre urbanos entonces ese es el mensaje que quiero dejarles no se estén buscando pleito por defender al alfa con una persona que es un político o sea que su mensaje político abra un poco malamente igual también el fanático no se dejen volver locos por Carlos Carlos está haciendo su trabajo político y goodbye se le felicita perfecto lo está logrando va a ser presidente en el 2800 pero lo va a ser aunque sea en otra vida va a ser presidente que venga para R.D. aquí lo vamos a recibir con con un pastel vamos a dar un pastel a Carlos porque dígame él está haciendo su papel él juega un papel protagónico en todo esto y simplemente un tipo que pues saben pónganse en el lugar de Carlos que haciéndolo bien o haciéndolo mal ha tenido una vida un poco difícil en los últimos años y ya no se metan en eso y no vengan a tirarle a Carlos porque al final de cuentas cuando el gobierno no haga una vaina verdad cuando usted sienta que el gobierno no está haciendo una vaina Carlos va a venir a defendernos aunque sea por su beneficio político pero lo va a hacer somos dominicanos al final de cuentas si quieren joder al alfa por el concierto que lo jodan cada quien tiene su derecho de hacer lo que quiera lo malo es cuando uno replica lo que el otro dice si usted quiere que lo que otro diga no se haga más grande porque usted lo ignore y punto eso se lo ha dicho a todo el mundo a ustedes pero nada a veces la gente quiere estar en controversia sonido y baila rara y se pasa la vida entera uno diciéndole que no se metan en sonido no se metan en esas campañas de sonido yo seguro que el alfa es el primero que está diciendo no le hagan un video a ese tipo déjenlo en paz déjenlo en paz que Carlos está jugando su papel como político entonces con políticos no se metan con los políticos se joden entre políticos y punto sé que ya saben a veces cuando están jodidos entre ellos mismos se ayudan así que ya saben hasta la próxima mi gente el alfa el jefe le envía un mensaje a su público que cree que ya como que la gira se acabó mi gente la gira no se ha acabado la gira del alfa por Estados Unidos México y Puerto Rico aún aún empieza mi gente el alfa el jefe el rey del movimiento urbano estaba anoche muy pero muy triste y les voy a explicar por qué estaba triste el alfa el jefe y cómo terminó esto esto terminó bien es una historia que va a terminar bien así que muchos fanáticos preocupados anoche porque el alfa el jefe estaba triste y porque estaba